buen día queridos amigos se jugó la última fecha del suramericano sub 17 de ecuador y los resultados fueron paraguay 1 chile 0 brasil 3 argentina 2 venezuela 1 y ecuador 1 y ecuador dejó ir el campeonato que iba con 10 puntos empatado con brasil y le llevaba un gol de diferencia pero al ganar el brasil y no haber ganado ecuador pues el título lógico se fue para brasil muy obrigado quedó brasil con esta colaboración y con el esfuerzo que hizo en el clásico suramericano de ganarle a argentina 3 a 2 las posiciones quedaron primero brasil con 13 puntos segundo ecuador con 11 puntos tercero argentina con 7 puntos cuarto venezuela con 7 puntos ahí los clasificados mundial sus 17 y eliminados paraguay con 4 puntos y chile sin puntos un abrazo queridos amigos y felicitaciones a la selección de brasil dios los bendiga chao chao